Bendiciones, hermanos. Yo les quiero invitar a nuestra conferencia sobre la apologética. Yo estaré hablando sobre la antropología bíblica, trabajando en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y voy a hablar también sobre la ideología de género. Yo los quiero ver ahí. Estoy muy emocionado de estar con ustedes en Santiago, la República Dominicana. Y espero verlos ahí. Gracias.